Aquí estoy el gallo, vino a visitarme aquí, trabaja conmigo. Él es uno de los que me ayudan con ustedes en la red. Pero también hace empanadas, entonces me regaló estas empanadas. Obviamente estoy a dieta porque mi panza ya está bajando. Ya para que el bufito no me esté corrobando. Lleva para abajo la panza, pero si me voy a echar dos. Se las voy a llevar a mi mamá. Claro, claro, para que lo compartan con sus seres queridos. Si se les ofrece, avísenme y por todo gusto se las traigo. Buenos días a todos. Empanadas el gallo, así se llama. Estamos aquí en Palacio. Ya voy a jalar una reunión ahorita. Voy a un poquito ver al sur. Tengo una reunión allá, al sur de Monterrey. Voy a andar por allá. Lo regreso. Mañana voy a la presa, la boca. Lleva la presa, el cuchillo. Los que quieran ir, mañana tenemos ahí un gran espectáculo de toda la competencia de vela, de la Olimpiada Juvenil. Por allá voy a estar en China, en Nuevo León. Luego regreso. Luego voy a García. Allá voy a dar mi mañana. En mi casa voy a llevar a mis hijos a Círculos Chicharrines, en García. Me pidieron llevarlos. Voy a llevarlos un rato en la tarde. Para que luego voy a estar una noche en una reunión en mi casa. Es la agenda. Que no se crean que ando fuera, ando en otro lugar. Si no es en García León. Saludos. Gracias.